Chiquitibuna la bimbomba Esa porra que tu tía te canta en tu cumpleaños fue creada para el América ¿No me crees? Cuenta la leyenda que en 1923 el América fue el primer equipo en jugar fuera del país y durante esa época las únicas porras mexicanas de apoyo eran Refrito Jot Carlos Garcés, un jugador del América vio necesario crear una porra única para apoyar a su equipo Fue así que con ayuda de sus compañeros transformaron el sonido del tren en el que viajaban a su partido en Guatemala en el popular Chiquitibuna De esta versión salió la porra oficial del equipo Aunque, gracias al cielo, no tardamos mucho en cambiarle el final por cualquier otra palabra Sí, sí, ódame más El canto se popularizó rápidamente gracias a ese famoso comercial de cerveza con aquella simpática modelo bautizada como la chica Chiquitibum Chiquitibum, a la bimbomba Chiquitibum, a la bimbomba A la bio, a la bao, a la bimbomba México, México, ra 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 Y así, la porra se impregnó como parte de nuestra cultura de celebración Y es que cuando se trata de celebraciones a los mexicanos nos sobran pretextos Y por eso tenemos porras para todo Sí, para todo Algo similar ocurrió con el La cual fue creada por un entusiasta purrista de la preparatoria UNAM conocido como el palillo quien solía conseguir uno que otro descuentillo para los estudiantes en el cine Goya Cuando los preparatorianos querían irse de pinta o simplemente matar el día gritaban Tiempo después añadieron el cachún que en aquellos tiempos significaba nada menos que cachondear Nuestros abuelos no andaban nada perdidos Ahora entendemos por qué gritan con tanta emoción El poli no se quedó atrás y Víctor Chambón, uno de los jugadores del primer equipo de fútbol Politécnico reunió a un grupo de estudiantes para crear la porra que los representaría Fue así como el ingenio juvenil dio origen al ¡Vivo porra! 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 Incluso estas porras son tan icónicas que inspiraron al compositor Juan García Esquivel a componer dos temas geometráficos toco su turno al Rock n roll del Politécnico ¡Vivo porra! y es que, seamos honestos A la hora del desmadre todos son uno mismo y las porras son el pretexto perfecto ¡Oh! ¡Boo! YISO DERuses El punto es pasarla bien y desahogar una que otra emoción gritando todo pulmón. Y aunque en México hay una enorme infinidad de porras, lo importante es el relajo. ¿Y para ti cuál es la mejor porra? ¡Gracias!